Conecta Televisión, patrimonio de todos los guarseños. Esta es la empresa que tenemos acá de televisión desde hace más de 30 años. Los invito para que vean el programa con que se empezó la televisión en el municipio de Retiro, que fue Viernes de la Cultura, todos los viernes a las 6 de la tarde. Diferentes programas, diferentes artistas de toda esta bella región del oriente de nuestro departamento. Conecta Televisión 2 Empresión 1 Gracias.